Ni no, ni no ni no, ni no ni Correcto señores, ha llegado el puto amo de juego de armas señores, Game of Armation Vamos allá chavales, soy el puto amo así que voy a empezar aquí a palizar Así hago otra pata a todos, les voy a dar por todos lados chavales Creo que voy a pensar una serie en este juego de armas porque me gusta jugarlo, la verdad es bastante entretenido A mi me gusta jugar juego de armas coño porque es que soy el mejor en esto, mira la primera kill para mi ya Uy que no puedo correr porque tengo el mando roto Me la habría llevado ya pero no puedo correr, es cosa de mi mando, es cosa de mi mando de mierda Mira KS, 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 me he llevado a la primera baja Toma para tu madre también, venga que la disfruten toda tu familia, vamos allá Vámonos allá, me sigue por aquí ¿Veis chavales lo que hacen unos cascos de progamer? Es lo que hacen unos cascos de progamer Bueno lo he dicho que, oh dios mío, oh dios mío, oh dios mío, oh dios mío, oh dios mío Que tengo pensado una serie en este canal que yo que se me ponéis por vosotros el límite de muertes que tengo que morir Y yo toque, uopale, valli chaval, y yo toque conseguirlo, ¿no? Vamos a ver cuántas veces muero en esta partida Creo que lo voy a ver, hostias que Voy tan follado hablando que Ay que asco de arma Toma ya chaval, toma ya que soy un puto crack Soy el puto amo Vámonos, 13 pro player Gocémoslo Qué puto crack, ahí, campea, campea a gusto, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está Oh dios mío, oh dios mío, pero qué pasa en este mundo ¿Qué pasa en este mundo? ¿Quién es este chico? ¿Quién es este chico que está jugando aquí? ¿Es Willyrex? ¿Es Belletta 645? ¿Qué coño es este hombre, hombre? Es un pro player, este es The Pain, este es The Pain Coño, no puedo correr ¡Corre! Tengo el joystick roto y no puedo correr y es muy incómodo Porque quiero matar y no puedo correr Uh, allí se cuece, se cuece en hostias ¡Me cago en la puta que no puedo correr! ¿No veis? No puedo correr Y yo no lo estoy haciendo probósitos, que no puedo correr ¿No veis? Ahora corre, hijo de perra Nada, a este paso no mato, ¿eh? A este paso no me quito esta arma de encima Me degrado, chaval ¡Por no correr, coño! ¡Mando de mierda! ¡Hostia, ya! Pero... ¡Puuuuh! ¡Qué rabia me está dando, eh! ¡Cómetela, hijo de puta! Ya estoy cansadillo, eh Ya me cansé ¡Coño, ya con el ma... ¡Mira, mira, mira! ¿Qué está haciendo el Breaking Dance aquí, hostia? ¡Iiiiii! Me la han quitado ¡Cómetela, gilipollas! Es que soy sniper De nacimiento ¡Fua! Head glitching, ¿eh? Head glitching Habéis visto Me dio una cepillada para hasta Pero no me dio tiempo a verlo, coño Andan aquí a hacer parkour en las casas Y sigue haciendo parkour ¡Joder! ¡Tío, desapareció! ¡Sigue arriba, coño! A tomar por culo Me llevo uno Aunque voy a salir de arriba Bueno, bueno, bueno Vale, me matan ¿Cuántas veces llevo? Morí cuatro veces Da igual Son muy pocas Cómetela Cuéntaselo a tus colegas Que atrás está en la ciudad Trace está en la ciudad, chavales ¡Oh! ¡Oh! Y esa escopeta es un sida, ¿eh? Esa escopeta es un sida Hostia, esa era Esa es una automática ¡Y mira, ya no puedo correr! ¡Mira! ¿Cómo de uno correr? Os lo juro Que falle el mando así, tío Es que el parre no me da Ni pa' un mando, coño Ni pa' un mando de los chinos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco de arma! Es muy asqueroso esta arma Tengo que estar desde lejos Pero, cojones Es que es muy incómodo, ¿eh? Si estuviera corriendo Es que me habría acabado Esta partida hace... Hace una hora, coño Pero es que no puedo correr ¿Qué coño quieres que haga? ¿No puedo correr? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puto incomodidad! Toma, por el culo ¡Oh! ¡Qué asco de armas! No me gustan estas armas No me gustan, no me gustan Pero soy pro player con ellas Pero... ¡Hijo mío! Así, así Corre, así Corre, hostia Corre Cago en la cona ¡Corre, cojones! Todos muertos Todos muertos Tengo que ir por aquí Si no, me van a dar por culo por allá Y por allá no Y por allá no quiero que me den por culo Es que hacen a magos Te hacen a magos Te hacen así Y los giran así de repente Joder, chaval Vamos, hombre Joder Joder, entre el no correr Y el que no encuentro A ni Dios ¡Qué asco de arma! Me cago en Cristo Cristo, ten piedad Es que me cabrea mucho, eh Un mando roto No sirve para nada Tres shots a cuchillo, chaval ¡Eh! Ahí la llevas En el bíceps Joder Os lo dije Yo soy de puto amo, coño Pues, ¿qué os parece una serie en joder más? No sé, vosotros me ponéis en los comentarios A ver, ¿cuántas veces morí, eh? Morí nueve veces O sea, me tenéis que poner De quince para abajo O sea, me tenéis que decir Pues muere quince veces Solo puedes morir quince veces Si mueres quince veces, pues Te comes una guindilla O lo que sea No, eso es broma, eh Pero me tenéis que decir Tal, las muertes que tengo que llevar, ¿no? Yo creo que puede ser interesante Y bastante entretenido, ¿no? Así que ¿Por qué no, hombre? ¿Por qué no? ¿Por qué no, hombre? ¿Por qué? A la vez me lo paso bien, joder más Así que espero que os guste Ponedme en la caja de comentarios Y esas cosillas De cuántas veces tengo que morir Y yo lo voy a conseguir Obviamente porque soy Proplayer Habéis visto, ¿no? Soy un puto crack Hasta con un mando roto Hasta con un mando roto Me los follo, eh Con un mando roto Así que nada Un saludo Y nos vemos Muy pronto Adiós Go Gatorade What? I got a story of a girl I know Had a time in my life But I felt so low So confused And what little I do My endless night I can't go I know I know I know